En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú, y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que no enfrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plero tú, te has vuelto mi fuerza y mi tal esmalto Siliente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Y ya vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Todo Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú ¡Suscríbete al canal! Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde Ya la puerta Se cerró Fuimos y cruel Tal vez es cierto Pero qué diablos Le puedo hacer No se va a acabar El mundo Sabes bien Pero volver Eso ya no Se va a poder Si me la vente Fue por tu culpa Porque sé que un amor A huevo No resulta Y porque según tú De todo yo Tenía la culpa Y mirando Pa' abajo Nomás te pedía Disculpas Si me la vente Fue por venganza Pa' ver si con un golpe La mula Se amansa Ya no me importa Ya no me importa Si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza Te suplico Que cumplas Tus amenazas Y pa' que sepa Como Ruge León Su compa Karim León Fierro Si me la vente Fue por tu culpa Porque sé que un amor A huevo No resulta Y porque según tú De todo yo Tenía la culpa Y mirando pa' abajo Nomás te pedía Disculpas Si me la vente Fue por venganza Pa' ver si con un golpe La mula Se amansa Ya no me importa Si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza Te suplico Que cumplas Tus amenazas Te suplico Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido No me perdones Que a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida Otra vez Quisiera saber Te quise olvidar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido Me perdones Que a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Quisiera saber Quisiera saber Contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida Otra vez Quisiera saber Quisiera saber No pienso decirte que no Pero tampoco tengo por qué darte explicaciones Ahora te vas a aguantar Por todos tus reclamos y tus celos sin razones Cómo no pienso cambiar Ocupo un pretexto para volverte a engañar Para que llores por algo Ya no investigues, yo lo voy a confesar Si lo hice y qué Si te está doliendo ese ya no es mi problema Para tu desgracia no es mi amiga La conciencia Si se vuelve a dar pues me la aviento otra vez Si lo hice y qué Y bien Y si ahora lo grito es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho pero ese no es el punto No fue por venganza Si lo hice fue por gusto Y ayer Y a su cama cari león Mamacita Si lo hice y qué Si te está doliendo ese ya no es mi problema Para tu desgracia no es mi amiga la conciencia Si se vuelve a dar pues me la aviento otra vez Si lo hice y qué Y bien Y si ahora lo grito es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho pero ese no es el punto No fue por venganza Si lo hice fue por gusto Dice oiga Que bonito el amor Que sepa como ruge león mi alma Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te digo mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito es el nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré Que te arrepentiré de este mal que me has hecho Y sabes que no descansaré Hasta verte a mi piel Y eso de lo por hecho Yo te arrepentiré de este mal Y pura corona del rey mi viejo Ya verás Traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás Y hasta vas a aprender Como debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitarlo Por sangre Y voy a hacer Que tú en cada Me pidas perdón Y me implores Amor delante Tu amante Ay no más Nos miramos ayer Pero no pasó de ahí Te seguiste de largo Y te llevaste algo de mí Quise saludar Pero el valor Y quedó tarde Pude ver claramente Mi felicidad A marcharse Me equivoqué al jurar Que eras Que eras cosa del pasado Tus ojos me sacaron Del mundo Que me he inventado Ese mundo feliz Donde no te tengo a ti Ese mundo en el que Por fin Te he superado Yo soy un cobarde Estoy sufriendo Estoy sufriendo Porque no me atreví a hablarte Y sé que me amas Y no puedes olvidarme Maldito orgullo Aunque quiso formar parte En esta historia De amor Y por cobarde Quedé en las mismas Pero no dejo De preguntarme Que hubiera sido Y esa idea Empieza a torturarme Por no querer Soy el primero En quebrar a usted Me estoy quebrando Por aparentar Que no soy un cobarde Soy un cobarde Estoy sufriendo Porque no me atreví a hablarte Sé que me amas Y no puedes olvidarme Maldito orgullo Aunque quiso formar parte En esta historia De amor Y por cobarde Quedé en las mismas Pero no dejo De preguntarme Que hubiera sido Y esa idea Empieza a torturarme Por no querer Ser el primero En quebrar Me estoy quebrando Por aparentar Que no soy un cobarde Maldito orgullo Amorcito mío Mío tan delano Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Si no te presumo Ni te grito al viento Es por no hacerte más Te puedo gritar Te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses Un año, un siglo Y al fin yo he de amarte Una eternidad Un día, unos meses Amorcito mío Mío tan delano Mío tan escondido Mío tan especial Amorcito mío Amorcito mío Amarte no es malo Tampoco es pecado Es excepcional Te puedo gritar Te puedo gritar Te amo callado Te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses Un día, unos meses Un año, un siglo Y al fin yo he de amarte Una eternidad Quinta Deseo de amarte hermosa Con todo cariño mi amor Dice ¡Gracias! Que poco me conoces, si juras que te extraño Me vale tu recuerdo, por tu amor no sufro daños Te quise día de veras, y hoy no te necesito 3B tenía los besos, falsos y muy poquitos Mucho más baratos, que buenos y bonitos Ya no me duele nada, aunque pase un mal rato Ya dejé de soñarte y de pensarte cada rato No aguante las traiciones, menos los malos tratos Traías mi corazón, a punta de zapatos Me usaste pa' tu antojo, y ese nunca fue el trato Que caro me salió Tu perro amor barato Ya no me duele nada, aunque pase un mal rato Ya dejé de soñarte y de pensarte cada rato No aguante las traiciones, menos los malos tratos Traías mi corazón, a punta de zapatos Me usaste pa' tu antojo, y ese nunca fue el trato Que caro me salió, tu perro amor barato Que caro me salió, tu perro amor barato Ayer Tratando de molestarme, sin pensar que iba a alegrarme Que tuvieras tu perro amor Antes todo, antes todo Antes todo me dolía, anticipaba Y no venía, y acababa por Dios Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas, ya no hay penas, no hay dolor Ya estoy libre de pecado, estoy libre de tu amor Fíjate como te miro, sin reproche, ni suspiro Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio, cuando llores en tu sitio Y te recuerdes más de mí Calculaste mal tu vida Antes todo me dolía, necesitaba Y no venía, y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de pecado Estoy libre de tu amor Fíjate como te miro, sin reproches ni suspiro Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te recuerdes más de mí Calculaste mal tu vida Antes todo me dolía, necesitaba Y no venía, y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de pecado Estoy libre de tu amor Ay, yo doy por ahí, complacidito Y sale por ahí, yo sé que se van a echar un grito Cuando empiece esta rola, compadre Y dice ¿Para qué? ¿Para qué llorar un río Si tu corazón no es mí Y no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir Conocir tu amor Trataré de vivir Conocir tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar Pero aprendí Música ¿Qué me dice? Música 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 ¿Qué me dice? Y no se, y no se si al despedirme otra vez ha de decirme a donde va a quedar de amor Lo me juzgues no me celes voy en bosca de las nieves de otra flor Pero no, no quiero herirte y más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir conociendo amor Trataré de vivir conociendo amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no se me olvidar pero aprendí Y se grabó por ahí, por toda la racita enamorada Y la baila Fierro Trompoda Cuántas ganas tengo De robarte un beso y me desanemos Aunque te deseo Y es que tú te sientes caída del cielo Dices que ni sueñes Con tocar y tu pelo Mientras cuando dices Te me tiro al cielo Cuando tú lo pides Donando los dedos Sé que no estás hecha De madera o lleno Que tarde o temprano Me dirás te quiero Y es que tú te sientes caída del cielo Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo Por tener tu amor Que estás como quieres Verte esa cabeza y no se envidió La naturaleza con tanta belleza Que él te reunió A mí no me importa si velas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estas que te pelas porque te de un beso Y tú no digas que no Mientes cuando dices Que me tiro al suelo Cuando tú lo pides Tronando los dedos Sé que no estás hecha De madera o hielo Y tarde o temprano Me dirás te quiero Y es que tú te sientes caída por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres De pieza cabeza y no se envidió La naturaleza con tanta belleza Que él te reunió A mí no me importa si velas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y estas que te pelas porque te de un beso Pero no digas que no No digas que no Es como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atrasas tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, mi locura tú Entre cada ángulo Entre cada célula vives Y no te puedo un segundo olvidar Si pienso en tu cuerpo me pongo en el mal Me siento fatal y me calan los huesos tus besos Y en la cama yo fui tuyo Y hasta te hacía el desayuno Te di amor y las estrellas a puños Tú eres mía Cada paso de mi ser tú estás Llenas lugares de mi ser y mucho más La dueña de mis sueños y mucho más Vale la pena vivir esta realidad Tú, tú, tú me tienes loco Tú, tú, tú me dominas poco a poco Imposible sacarte de mi mente Tú me tienes impaciente Agrégame a tu vida Tú, tú, tú Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Mi locura tú Me atrasas tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, he herido a ti Y entre cada átomo Y entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú Me vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú Me ha vuelto mi fuerza y mi carisma Tú, silente y sutil Y entre cada átomo Y entre cada célula vives tú Tú, destruction y tranquilidad Y eso es TAMARINDO récords Ay... Karim y... No me amé, no me amé Ellos me habían dicho que tú no me convenías Si hoy es mi torte que ni tres pesos valías Y de tonto te hace ir Hoy veme aquí Bebéndome de un solo trago esta vergüenza Con la poquita dignidad que ahora me queda Resultaste una cualquiera Tú eres la típica protagonista de un amor interesado Él no le importa si su vato la ha engañado Si trae un carro del año lo demás sale sobrando Te ves ridícula Con ese porte de la princesita fuerza Túmbate el rollo fuerte cuando está tan fresa Sigue siendo aquella changa Que en cualquier trunco se enreda Ay, quiero verte Cuando te cambien por otra que esté más buena Tú eres la típica protagonista de un amor interesado Que no le importa si su vato la ha engañado Si trae un carro del año lo demás sale sobrando Te ves ridícula Con ese porte de la princesita fuerza Túmbate el rollo fuerte cuando está tan fresa Sigue siendo aquella changa Que en cualquier trunco se enreda Ay, quiero verte Cuando te cambien por otra que esté más buena Ay, no más, que bracedo, dice Tal parece mi fiel corazón Una vez y otra vez Otra vez y otra vez Sigues cometiendo los mismos errores Y yo nada te puedo decir Tú eres el que manda en las cosas de amores Cuántas veces mi fiel corazón Una vez y otra vez Otra vez y otra vez Y un montón de veces Vi que tropezaste Con la misma piedra Y yo sé que así eres En cosas de amores Sabes bien Sabes bien Que ellas tienen espina Y siempre has vivido Rodeado de flores Un corazón Por nuestro corazón Corazón A un equipo de muerte Tu última herida Y otra vez, otra vez, otra vez Vas a enamorarte Y ahí vas a espinarte Con la misma espina Corazón, corazón, corazón Aún no cicatriza tu última herida Y otra vez, otra vez, otra vez Vas a enamorarte Y ahí vas a espinarte Con la misma espina Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Pidiéndote Muchachita Uuuhu Mi ojos triste Me lo quedas lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar No entenderé Muchachita Uuuhu Mi ojos triste Desahogate Desahogate en mi brazo Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita 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 Uuuhu Mi ojos triste Háblame de tu pasado, lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado un día de hoy Desahógate en mi brazo, cálmeme en todas tus penas Ya es que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado un día de hoy Muchachita Se graba por hoy una petición compadre a su compa Karina León Le hacemos el instante compas que dice, fierro, vámonos Ya sé que no vendrá todo lo que fue El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó No repetirá jamás El año no me alcanzará Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Y estoy aquí queriéndote Jogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo entender Y estoy enloqueciéndome Cambiando un pie por una cara mía esta noche por el día Y que las cartas que escribí Nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender lo tonto que fui Es cuestión de tiempo y fe Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Y ahora estoy aquí queriendo convertirme Los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Y estoy aquí queriéndote Jogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Y estoy enloqueciéndome Cambiando un pie por una cara mía esta noche por el día Y que nada le puedo yo hacer Y ahí quedó compadre Y ahí quedó compadre Complacidísimo Y sale por ahí No la traemos contemplada Para ver cómo la sale compadre Dice Voy a hacer Cuenta que no existís Oh, de mí Vida que un día me viste Ya lo ves Ya lo ves Cuando se equivoca Y es mejor Los caminos sigamos Los caminos sigamos Y que esta despedida Y que esta despedida Se acorde de todos Y que no tendrá algún modo Para vivir sin a ti Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiere Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia Siempre Tú serás Eterno amor Y secreto Ay, ay, ay Te juro que nadie más Te amará Como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas Quiere Por ti Por ti Mi viaje Sin boleto Y en la distancia Siempre Será Eterno amor Y secreto Oh Y sale por ahí A todos los enamorados He leído para Dios Y para su Complacemos Dice ¡Suscríbete!